La siguiente jornada de aseo se realizó en el Parque Córdoba y que contó con la participación tanto de la empresa privada como públicas con el fin de aportar a la recuperación del lugar que se encontraba en pésimas condiciones. El Parque Córdoba es de todos los que pasamos por la orilla del Caño Córdoba, no es solamente de unos, entonces pedirle de verdad la colaboración, que no le arrojemos basura, al contrario cuidémoslo y agradecerles a esas personas que se vincularon hoy y esto casualmente Global TV se vinculó gracias por el aporte que hicieron a cada uno de los que se vincularon, que nos aportaron un granito de arena, a los vecinos que nos ayudaron con bolsas, con panelas para darles el fresco a la comunidad y así que lo sigamos haciendo, que tengamos como ese sentido de pertenencia. El espacio que ocupa un importante lugar en el centro de la ciudad se ha convertido en albergue de indígenas y viciosos, su oscuridad reinante producto de que muchas de las iluminarias han sido dañadas por los ocupantes permite que sea un sitio no muy ameno. Encarecimiento a la policía de que me colaboró a bomberos, a EMAR, a cada uno de ellos que se vincularon y seguirlos invitando para que sigamos haciendo estas labores, que siempre lo he venido haciendo en ayuda de la comunidad. Fueron cantidades de desechos los que salieron del lugar, por lo que el cuerpo de bomberos se encargó del lavado del parque, mientras que la policía podó y adecuó los espacios en compañía con los líderes comunitarios. Se ha hecho un llamado al gobierno departamental con el fin de que se adecue un lote baldío que se ha convertido en guarida de delincuentes. Se ha convertido en albergue desde hace mucho rato de los indígenas, aquí es donde ellos vienen a consumir sustancias psicoactivas, a hacer de todo, sus necesidades fisiológicas y ahora hay esta casa que compraron, creo que fue de la gobernación que también se ha vuelto y albergue para ellos y de esconder las cosas que se roban. Entonces pedirle desde acá a la gobernación que por favor que cierren este lote que compraron que era tal vez de Carmentea, entonces que hagan el favor y que lo cierren, porque aquí le está causando un problema a la comunidad, a los del sector. Se espera la presencia de la fuerza pública en el lugar que permita mantener la seguridad en la zona, especialmente en horas nocturnas y evitar que se siga deteriorando. ¡Gracias!